Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Liches y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Yo te olvidaré Filó Tú y yo ya no existimos Supongo que a mi nunca Al final, ¿qué chSh Adapté? Artificio Supongo que a mi nunca Segundo Orador Dulce Suca Cruz 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 Chau, chau, chau